Hoy me vinieron Hoy me vinieron a decir Donde te vieron otra vez Si por la radio se escuchó No fue sorpresa para mí Nada te voy a comentar Porque yo tengo mi nivel Tú me dijiste ya una vez Que no eras buena para mí Situación de barra limpia No hay octaculización En marcha tu propia vida Arranca sin despedida Camina por un atajo camino a la destrucción Hoy me vinieron a decir Que es barra limpia tu vivir No me pudiste sorprender Si no eras buena para mí Barra limpia tu vida de barra limpia Barra limpia tu vida de barra limpia Barra limpia tu vida de barra limpia Tu vida de barra limpia Tu vida de barra limpia Barra limpia tu vida de barra limpia Quien te vio y quien te vende Muchacha no te conoce Barra limpia tu vida de barra limpia Barra limpia tu vida de barra limpia Y ahora tu precio es tan bajo Que no lo quieren pagar Barra limpia tu vida de barra limpia Y siempre al mejor postor O siempre al peor postor Barra limpia tu vida de barra limpia Y me dicen que te vieron Y me dicen que te vieron Barra limpia en una esquina Barra limpia tu vida de barra limpia Dame de beber de tu barra limpia Barra limpia tu vida de barra limpia Este es Pancho Román Barra limpia tu vida de barra limpia 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 Tu vida de barra limpia Barra limpia, tu vida de barra limpia Situación de barra limpia Oye, ¿por qué no te quitas? Barra limpia, tu vida de barra limpia Es que yo vengo contento y me tiro pa' allá Y te puedo perder o arrollar Barra limpia, tu vida de barra limpia Y siempre al mejor postor O siempre al peor postor Barra limpia, tu vida de barra limpia Tu vida y tu vida y tu vida y de barra limpia De barra limpia Ya, ya, ya ¡Ayy, ya, ya! ¡Ayy, ya, ya, ya! Gracias por ver el video.